¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy es el cumpleaños de la mejor persona del mundo mundial y por eso mismo le vamos a dedicar el video utilizando a uno de sus Pokémon favoritos o al menos intentándolo les hablo acerca de Pony Tagalhar en la Liga Super seguramente Nat estés viendo esto ojalá te agrade el video sabes que te quiero muchísimo y bueno... mira... yo lo intenté, te juro que intenté usar al Pony pero tú vas a notar que no es lo mejorcito para llevar en el PvP vamos a ir a este primer combate a enfrentar a un Lucario lo despachamos con el juego sucio después de que nos haya volado el escudito regresa con la Medusa sobrefarmeamos intentando empatar más o menos en la prioridad Jellicent que quema el primer escudo vamos a utilizar el segundo no voy a hacerlo de malas que sea Bola Sombra termina siendo Rayo Burbuja como le gusta baitear a este chaval ay Dios mío, Dios mío segundo juego sucio o tercero creo que ya en total ya ni sé ya perdí la cuenta terminamos debilitando a la Medusa le queda el pescadito chancla de Galar como tenemos el ataque bajado prefiero guardarme la energía en Sableye y hacer el cambio a Swampert para forzarle el último escudo al rival esto para mi sorpresa viene a ser Avalancha no sé por qué no habrá cargado hasta el Terremoto y como es video de Pony Tagalhar gente, acá el Hidrocañón no, no lo vamos a cargar hasta el excelente lo vamos a dejar medio tocada a la chanclita que yo estaba esperando que ya me debilitaran como Dude, Dude te estoy dando chance mátame por favor por lo que más quieras por fin se anima a descargar conectando una Avalancha Swampert momento de entrar con el Pony vamos a recibir otro movimiento que anda la Osa nos quita casi mitad de vida pero esos 5 cortes como pegan gente Ponyta crack de cracks echándose el equipo al hombro pasamos al siguiente combate Swampert contra Tail on Flame solo Arceus sabe todo el sudor esfuerzo y lágrimas que me costó sacar un set positivo con esta cosa en serio ay me la pasé todo el día de ayer intentando y no, no más en mi cuenta gente, en mi cuenta la última vez que que mostré en mi video mi cuenta con la Juancho Empoderada creo que estaba en 2300 y fracción cerca de los 2400 de puntaje no les miento terminé en 2100 2100 puntos ay Dios mío ya luego se recupera por mientras enfoquémonos en lo que nos truje acá lo interesante es que el oponente pues tenía dos pokés débiles a Swampert vimos que era Tail on Flame 1 y el otro terminaba siendo Bastiodon ahora saca Trevenant metemos al Pony Kantanquea la bomba Hermen grande tremendo escudo que es el Pony Tagalar enorme bárbaro nos acaba de dar la Wing Condition hacerle gastar energía a ese Trevenant ya con su Amper le volamos el escudo quizá no podamos llegar a otra onda tóxica pero al menos el Hidrocañón le va a ser de las suyas y ya lo dejamos a rango de ser farmeado con Sableye dejamos pasar el movimiento Bomba Hermen nos quita un tercio de vida teníamos que guardar nuestro escudito para poder enfrentar al Pajarraco más adelante regresa con Talon vamos a recibirlo con la retribución así como entra se va a su casita y a dormir y a la vuelta de Trevenant un básico de Garra Hombría y listongo nos llevamos la victoria pasamos al siguiente combate su Amper contra a Sumeril cuidadito que al ser oscuros ya sea Rayo Hielo Carantoña Hidrobomba todo nos va a estar doliendo nos vamos por la onda tóxica sin baitear que quema el escudo pues yo voy a hacer exactamente lo mismo hizo 6 burbuja significa que es Carantoña así que estuvo bien estuvo bien invertir el escudo por acá que se nos acaba la pila carguen carguen sus celulares por favor cuando vayan a hacer KBL gracias a eso me parece que perdí unos dos básicos maybe que se yo de todas formas el Sableye pues al menos le vuela un escudito regresamos con su Amper vamos a despachar a Kofagraigus con el Hidrocañón y esperar para ver si nos muestra a su tercer Pokémon o si regresa con a Sumeril de todas formas nos queda un escudo regresa con el querido Aso estamos muy cerca de llegar a la onda tóxica pero muy pacientes por el posible cambiazo que nos quería intentar se veía venir e intentó recibir la onda tóxica en Sableye que hubiera estado maravilloso para él la jugada hubiera sido maestra ya que al ser fantasma resiste los ataques veneno más no el Hidrocañón veamos si podemos llegar a la onda estoy a un básico solo a un básico de poder lograrlo metemos al Pony recibiendo la Hidroomba no me la colté Pony Tagalando no puede ser al menos logramos llegar a la Carantoña la cargamos hasta el excelente me parece que todavía la Sumeril no estaba a rango del Hidrocañón intenté llegar a la onda pero se me traba la vaina y creo que de todas formas no hubiera llegado al final el rival se lleva la victoria y pasamos al cuarto combate Swampert contra otro a Sumeril volvemos a empatar en la prioridad en el sexto básico volvemos a lanzar onda tóxica pero ahora la dejan pasar de lleno yo quiero preservar la vida de mi Swampert cubrimos la Carantoña va a entrar con Sablelight teniendo a Sumeril Delete ¿cuál es la probabilidad de que Maru Wakalola esté atrás? es casi casi el 100% nos guardamos a Swampert con energía metemos a Ponyta intentando llegar a la Carantoña pero miren el gusto que tiene Ponyta al menos en este combate es que fue un buen escudo mejor escudo no pudo existir regresamos con Swampert conectamos el Hidrocañón el Sablelight que todavía no cae pero suponiendo que hay un Maru Wakalola atrás y sabiendo que la Sumeril está muy tocado prefiero guardar el escudito a mi propio Sablelight y en efecto le queda el Maru Wak Shadow y acá solo es cosa de lanzar los juegos sucios en medio del básico de giro fuego para evitar posibles cambiazos por parte del oponente cubrimos será hueso palo no podía ser hueso sombrío pero por si las moscas quería preservar la vida de Sablelight acá a mitad de su animación pues volvemos a descargar ya solo queda a Sumeril gente que con los básicos pudo haber caído pero simplemente para asegurar no vaya a ser la de malas que de la nada el Asu llegue a algún movimiento lanzamos el juego sucio y nos llevamos la tercera victoria del set pasemos al último combate del video a Sumeril contra Swampert otra vez cuántos lives de Sumeril no hubo en este en este video en este set valgame doctor garcía cubrimos ahora rayo hielo el oponente no quiso cargar hasta la carantoña nos vamos a ir por el baiteo del escudo como que algo me decía que iba a caer en el mismo y tomala papito cayó directito en la trampa veamos si cubre la onda toxica o simplemente la deja pasar la dejó entrar de lleno intenté cambiar a ponita ya ni modo el swampert hizo lo suyo es momento de dejarlo ir pero el rayo hielo que no nos debilita nos guardamos un hidrocañón solo para ver si más adelante nos sirve metemos a ponita y a farmear gente que el mundo se va a acabar recibimos otro rayo hielo nos deja muy tocados a un tercio de vida aproximadamente entra con Sableye y veamos veamos si sabe si descubre que tiene cara Antoña por fin por fin ponita galer hace algo gracias Arceus tantas veces te pedí una desgraciado tantas veces vamos a entrar con Sableye estaba imaginando que le quedaba un Marowak y no le queda un Ninthals es más o menos la misma estrategia pero en vez de ser dos fantasmas al backline le termina quedando el fuego aunque Marowak alola también es fuego que se yo lo bueno es que en Swappers nos habíamos guardado un hidrocañón regresa a su Sableye y caemos al mismo tiempo pero como nuestro duende estaba vivito y coleando nos permite llevarnos la cuarta victoria del set tomamos la screenshot del recuerdo porque en serio me costó muchísimo trabajo ¿cuántos 0 a 5 no habré sacado? lo combiné con quien sabe cuántos Pokémon incluso con la cuenta de Gabi bajamos hasta 2200 puntos y nosotros ya la habíamos subido a rango veterano o sea bajamos aproximadamente 300 puntitos todo lo que habíamos subido en la Canto Cup pero está bien tenía que valer la pena había que hacer este video sí o sí que ojalá a Nat le haya gustado y vuelvo a repetir muy pero muy feliz cumpleaños te quiero muchísimo pero bueno entrenadores esto ha sido todo si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima man no 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 no